¿Sin oxígeno? A ver, no hay pedo. No hay pedo de plano. Uno aquí. Dos ahí. No tengo oxígeno de una vez. Entonces, allí. Allí. Que empiece la batalla. Lo único que no me gusta es que es bien lento esto ahorita. A ver si no me muero por falta de oxígeno. Ahí está. Daño. Daño. Ya dañé eso. Ya hace daño eso. Mantener eso controlado. Ya. Ya acabó la pelea. Se está acabando el oxígeno. Voy a hacer 50. Ahí está. Ahí está. Murió él. Agarré mis partes. Ahí está el oxígeno. No he necesitado tanto. No he necesitado nada de pedidos de ayuda, auxilio, ni nada. Medio decepcionante. Pero ya que, ¿verdad? Mira. Ni peleas. Estoy buscando. Estoy buscando. Y que ha sido muy... No, como que mantén mi distancia, Nito. Esto para pelear. Así. Y... Contra los escudos. Necesito un anti más rápido. Necesito meter ya más puntos aquí, eh. Porque esto va a ser lo que va a ser mi salvación. Métete, ayuda. Nada que te escapa. Estás wey. No, querías pelear. Te la pellizcas. Te la pellizcas. No oigo fuego, así que no hay pedo. Acá. Otra nave. Otra vez con lo del oxígeno. Joder. Vamos a ver. Es uno aquí. Otro acá. Igual que la última vez. Se espera para algo. Pegasen los escudos. Me dio, pero falló. No hizo nada. Fuego. Ching. No voy a alcanzar. Permiso, juez. Ay, juez. Sí alcancé. Estos dos vayan para acá. Porque aparte de que hay fuego, van a necesitar reparaciones. Otra vez. Ya se hizo pro, Nipper. Nipper, ya es pro. Ching. Se me apagó el... Uh. Todo por culpa del pinche fuego. No manches. En serio. No. Arreglen, arreglen. Aguanta, Nipper. Ahí estás otra vez de nuevo. Así que... Tienes que se me van a morir estos dos güeyes. Híjole. No tú te vienes para acá. Aquí necesitas recuperarte de vida. Pues tú también, pero no mames. Espera a que se recupere todo esto de... Así se distribuye un poco mejor. Ok. Él sí va a ver los escudos, ¿verdad? Sí. Tú te vas al motor. Tú no has hecho ni madre. Sí. Ya. Ya. Mero. No es para que se le remientras. Vamos a ver qué le puedo hacer a la nave. Ah. Le puedo agregar aquí para... Evasión. Dos puntos. Estoy bien ahorita porque no me he cruzado con muchos problemas sobre eso. Lo que sí siento que necesito es más aquí para poder activar el de la defensa. Necesito cuatro. Miren. Nomás puedo tres. Me faltarían 40 más mínimo. Más los puntos de energía que se ocuparían para eso. Y sin mencionar que también necesito incrementar los motores. Para mejor evasión. O lo puedo meter todo aquí para que sea 50% de evasión. Tengo uno aquí nomás. Para poder tener la opción de... Para poder tener la opción de cambiar entre los robots. Acabo que ya tengo algo para con que atacar. Aunque sea una pistolita que... De plano no me da nada de... Confianza. Son iguales los sectores. Así que... Uy gente. Este ha sido un larguito. Vamos a ver. Vamos a cerrar las puertas primero. Y... Nomás tengo tres de gasolina. Y ahí luego luego una... Llamada de auxilio. Quieren gas. No... Lo único que tengo de gas. Perdón. Me va a tocar llamar a mí a auxilio en unos segundos. No. Ay. Llegaron dos personas para atacar. Niper ya eres pro para... Pistolera. Así que no es necesario. Tú llega allí No, lleguen aquí Primero vamos a ver a dónde van Mientras tanto ¿Qué hago? Tienen cohetes ¿Activo ese? ¿Voy a la defensiva? ¿O me voy a... como siempre? Ya tengo dos escudos Pero Con este Ya van a ver Van a ver, van a ver ¿Cómo va a resultar esto? Así que vamos aquí Con este Y este va a ser aquí ¿Van a atacar mi jefe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué defiende? ¿Para que sirvas para algo por lo menos? ok tu rey no sirves ahorita para nada con las pistolas ok tu tu vienes para acá mientras ustedes dos se vuelven a meter no les damos ninguna chanza de poder atacar allí mientras acá sigue todo bien se va allí se quieren ir pero no los vamos a dejar porque ¿cómo se llama? este tenemos su y si no se han visto esta jalada no ha dejado nada que me toque no nada querían pleito ahora se la pellizca es que estoy pensando que no necesitaba ay ya les alcancé alcancé pero ya sentía que se me iban a escapar estoy pensando que con este cosillo no necesitaba absolutamente nada atacando sus armas así que así son las cosas con esa jalada grito de auxilio vamos con el grito de auxilio que ya no tengo gas vamos a ver y daño pero me dieron gas ya está era 200 ok entonces 1, 2, 3 mira si me alcanza pero no más no para todo tendría la defensa y el otro prendido al mismo tiempo y ya no más aquí la única razón que agarraría más es si no, no, ni así, no tiene que ser así así que de allí y éstenos acá ay wey no manchen daño pero me gané algo nada una pinche tienda nada algo 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 tengo opciones ataco trato de hacer lo normal y evitar la pelea o uso mi tecnología de stealth para acceder pues sí acceso y me encontré dinero y una un rayo está bien que me acabo de dar cuenta que no tenía oxígeno corriendo vamos a ver cómo puedo 4, 6 ya veré sigo sin encontrar una méndiga tienda vámonos para acá no sé si ese punto de aquella esquina allá arribota es una tienda mira me escapó de una y me encuentro con otra pero se está tratando de escapar así que no necesito esto porque pues son más pistolillas aunque sean tal vez sean triples pero es que si ese es el caso tengo que pelear necesito poner dos puntos más en pistola en armas para poder hacer este funcionar así que ahí y ahí antinave ya que más récenle un montón de uno pero es causa suficiente daño ya no tienen armas ay ya si esas pistolas están peligrosas 6 pinches tiros quiere decir que con nomás con una destruyen mis escudos si los otros cuatro golpes me joden considerando que no tenían nada no mira no hay tienda joder otra vez les digo que tal tener esa tecnología uy no alcance pelea chetos tienen misiles y es lo único que daña así que no puedo arriesgar que me peguen así que para que no se me escape y pero ya que estoy viendo quien sabe si pueda con el poco ok si me está defendiendo re bonito miren estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien llega de estar fallando ni la pistola esta chafa quien agarró nivel 2 alguien ah quien es el mexicano aj no quiero Se falló, robotsito. Lentamente, pero me los estoy jodiendo. Ya, sus... Ya, sus pistolas no se usan. Esto se me hace medio problemático. Venga, venga. No más escudos para ti. No me han tocado. Venga, no me tocó. Para nada. Ese pinche robotito está toda. Otra mendiga. Heavy Ion. Vamos a ver qué es. Esto pesado. Quiere dos. Así que es... Menos poderosa que esto. No, es de doble daño. Entonces se supone que es... Este es mejor. Pero es más lento. Ay, güey. Casi más de lo doble. Un daño de Ion. Dos daños de Ion. Dieciséis. Trece. Un daño por cuarto. A ver qué pasa. A ver. No, no, no. Patates de... Vamos al próximo sector. Porque necesito buscar una tienda. Ok. Tienda cercas. Luego, luego. Y qué buena. Porque no tengo gas. Y ya la nave está. Que se va a quebrar. Ira. No necesito nada de esto. Y mira lo que les digo. Que casi... Esta vez cuando no los quiero. Me están saliendo por donde quiera. Vamos a ver. Gasolina definitivamente. No quiero. Tengo que usarla así. Ahora nave. Dos puntos de nave. No me va a alcanzar. Un punto. Puedo intercambiar entre las dos. Así que. Y un punto allí también. Va a poder tener el poder. Y luego. Otro punto aquí. Aunque no lo esté usando. Por el momento. Necesito lentamente cargar. Más. Con el motor. Tres de escudo. No jodan. En serio. Va a ser una eternidad para... Y estos tienen... Puro Ion. Nada de eso. Así que. Pues esto. Con... Pues así como estamos. ¿Qué tal este? Sí. La defensa. Queda un cuadrito. La defensa perfecta. Ahí. Este. Pues sí. No. Aquí. Robos por donde quiera. Iren. Joder. Medio. Me está medio ayudando el robot. Qué bueno. Mira. No manchen. Aparte de que ese méndigo robot no sigue. Joder. Rápido. Ponte a arreglar. Trabaja. Lo bueno que le puse uno allí para que no me desactivara. Si no. No. Deja de estar fallando. Cabrón. Hiper. Que muy chingón. Joder. Reacciona. Ponte a trabajar. Güey. Siento que ninguno ni otro. Deja de estar fallando. Güey. Deja de estar fallando. Hijo de pinca. Mira el pinche robotsito. Ay. Genogente. Esta pelea va a ser larguísima. Ay. Ya están los escudos. Casi. Ay. Ya están los escudos jodidos. Ya falla la hora. Por muy difícil. Imagínense si no hubiera prendido el pinche robotsito. Ay. Estos pinches escudos. Y no tengo suficiente para poder. Y de puro mendigo milagro. No manches. Tienda. Ya ha pedido estos pedidos de auxilios. Mandar un equipo. Agarrar esto. ¿Para qué quiero armas? Ya tengo tres. Y no me sirve. Sí. Tripulación. ¿No perdí a nadie? No. Entonces iré. Tienda. Auxilio. Dos tiendas. Vamos al auxilio. Ahorita. Al rato voy a la tienda. No. Mis monos no son antifuegos. Así que. Vamos aquí. Ay. Tengo otro. Jones. Este. ¿Qué será? Monillo. Lele. Pómalo aquí. Tú cuida ahí. Con tanto mendigo mono. Ahora como que siento que debería de tener un transportador de mono. Para poder. ¿Cómo se llama? Ay güey. Apenas voy a llegar a la tienda. No tengo. No tengo. Pues todo mundo los necesito. Ay. Gasolina. Fogoncitos. Todavía lo estoy considerando. Pero como que no quiero este porque es demasiado tiempo comparado a este. Aunque haga más daño. Pero lo más. La diferencia es de un punto. Me ha estado sirviendo bien. Así que deja vender este. Vamos a la tienda. Mételo a otro punto. Si puedo. Pero no tendría para esto. Así que para que esto funcione. O sí. No. Necesitaría. Dos más. Así que no. Entonces en ese instante. Más poder. Porque no tengo nada en mi. En mi stealth. En mi cloaking. Para esconder el avión. Me meto. Ahí está. Así. Doble. Escudos. Y luego todavía me queda. Para intercambiar. Vámonos. Que ya vienen estos. Están dando lata. Oh. Y esto es lo que les decía. Definitivamente. Esto con esto. Ahora puedo meterlo aquí. Aunque no lo necesite. En el momento. Y. Aquí. Y aquí. Destrucción de esos skulls. Van a ser. Exageradamente. Necesario. Porque las. A puta vuelta. Bien. El más rápido. Me deshaga de sus escudos. Ay. El oxígeno. Estás más cerca. ¿Quién? ¿Quién aumentó? No. ¿Quién es el de? Sí. Sí. Él aumentó. Mis escudos. Ni. Pero ya se hizo más chingón. Mira. Ay. Ni me había fijado cómo lo tengo. ¿Cómo que se rinden? Querían pleito. Yo nunca quiero pleito en estos lugares. Ustedes eran los que querían pleito. Dos personas. Los motores. Dos veces. No manches. ¿Quién es el de mis motores? Red Black. Es pro. Es pro con los pinches motores. También este. También pinche nippet. Pero a veces falla el cabrón. Pero vamos a ver. También el pinche gaming ya es medio pro. Medio. Le falta un puntito más para que sea pro. Vamos aquí. Vamos aquí. Ahorita me lo alcanzo a tocar. Ay. Ya está mamado otra vez. Hoy. Este planeta mundo de los méndigos piedras me están cayendo. Vamos. Hacerte tus escudos. Porque lo que es más importante ahorita es hacer. Es hacerse uno de tus escudos. Apunta. Pinche robot. Chafa. Más rápido. Porque siempre estás hablando de una eternidad. Joder. ¿Quién aumentó? Ay. Ahora sí. Hablando de pro. Medio pro. Las hizo. Vamos a ver. Esto cómo funciona. Ay. Güey. No por haberlo hecho tan tarde. Pero sí vieron el méndigo rayote que hizo. Pon atención. Vámonos. No se está alcanzando esa jalada. Una vista curiosa. Se me presenta. Una piedra. Según Rock Free. Una nave de piedra. Está flotando en el espacio. Con dos naves de mantis. Batallando por ella. Entonces. ¿Qué hago? ¿Me espero? ¿Los ignoro? ¿O me espero? Y luego ataco al que sobreviva. Sí, ¿verdad? Los dos están demasiado ocupados. Para darse cuenta que está ahí. Venzo. Con tiempo se da. El más pequeño. La nave más pequeña gana. Hay güey. Con el tiempo. La nave pequeña. Hackea las puertas de la otra nave. Y los avienta todos para el espacio. Bueno. Chiste viene siendo. Que se me van a lanzar a mí. Y como pueden ver. Tienen un transportador de gente. Así que. Así que. Voy a dejar que se vengan pa' acá. Así que. Pónganse. Pon atención. Donde van a aparecer. Y mira donde apareció. Corre y ayuda. Y le corrió. Pónelo. Que no lo necesita. Pero que con el tiempo. Lo va a curar. Yo por andar poniendo atención. A la pelea. ¿Saben qué? Se me olvidó. Se me olvidó. Perdón. Perdón. Se me olvidó. Ya sé que se me olvidó. De seguro. Ustedes me han de haber estado. Gritando. Durante el tiempo. De que. Pon atención güey. Algo así. Pero. Como nunca me le llegó a nada. Me estaba peleando. No. Pues la neta no. Sí. 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 Ahora esos monos ya son no peces. Ya jodidos. Bueno. Ya pa' que me da. Continuar. Mira. Ya tengo todo activado. Bueno. Por lo menos. Tengo tres puntos de. Ya todo lo demás. Todo. Todo lo demás. Se va a ir a los motores. Y aquí. Vámonos. Cosas flotando en el espacio. Y que son para mí. Como dije. Ya todo lo demás se va a ir acá. Acá. Ya. Ya irá. Máximo. Y luego. Todo lo demás va a ir acá. Hay dos puntos aquí. Necesito 70 para todo esto. La primera vez. Les digo desde ahorita. La primera vez que he durado tanto. Vamos a ver esta. ¿Qué? ¿Qué? No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Uno aquí. Dos ahí. No tengo oxígeno de una vez. Entonces. Allí. Allí. Que empiece la batalla. Lo único que no me gusta es que es bien lento esto ahorita. A ver si no me muero por falta de oxígeno. A ver si no me muero por falta de oxígeno. A ver. Ahí está. Daño. Pasión. Métete. Ayuda. Nada que te escapa. Estás güey. No. Querías pelear. Te la pellizcas. No hago fuego. Así que no hay pedo. Acá. Otra nave. Otra vez con lo del oxígeno. Joder. Vamos a ver. Es uno aquí. Otro acá. Igual que la última vez. Y. Se espera para algo. Pegasen los escudos. Daño. Ya dañé eso. Ya se dañó eso. Mantener eso controlado. Ya. Ya acabó la pelea. Se está acabando el oxígeno. Voy a hacer 50. Ahí está. Murió él. Agarré mis partes. Ahí está el oxígeno. No he necesitado tanto. No hay nada de pedidos de ayuda, auxilio ni nada. Medio. Decepcionante. Pero ya que verdad. Mira. Ni peleas. Estoy buscando. Estoy buscando. Y. Que ha sido muy. No. Como que mantén mi distancia. Necesito. Esto. Para pelear. Así. Y. Contra los escudos. Necesito un anti más rápido. Necesito meter ya más puntos aquí. Porque esto va a ser lo que va a ser mi sal. Así se distribuye un poco mejor. Ok. Él sí va a ver los escudos, ¿verdad? Sí. Tú te vas al motor. Tú no has hecho ni madre. Sí. Ya. Mero. No es para que se le ve. Mientras. Vamos a ver qué le puedo hacer a la nave. Ah. Bien. Le puedo agregar aquí para. Evasión. Dos puntos. Estoy bien ahorita porque no me he cruzado con muchos problemas sobre eso. Lo que sí siento que necesito es más aquí para poder activar el de la defensa. Necesito cuatro. Miren. Nomás puedo tres. Me faltarían cuarenta más mínimo. Más los puntos de energía que se ocuparían para eso. Y sin mencionar que también necesito incrementar los motores. Me dio, pero el fallo no hizo nada. Fuego. Ching. No voy a alcanzar. Permiso, esto. Ay, hijo eso. Sí, alcancé. Estos dos vayan para acá porque aparte de que hay fuego van a necesitar. Preparaciones. Otra vez. Ya se hizo pro. Nipper, Nipper. Ya es pro. Ching. Se me apagó el. Todo por culpa del pinche fuego. No manches. En serio. Arreglen, arreglen. Aguanta, Nipper. Ahí estás. Otra vez de nuevo. Así. Tienes que se me van a morir estos dos güeyes. Tienes que se me van a morir estos días. Híjole. No tú te vienes para acá. Quienes necesitas recuperarte de vida. Tú también, pero no mames. No esperas que se recupere todo esto de... Que te vienes para allá.